200 pesos 200 barras al agua 200 barras al agua de 200 pesos faltan 100 para darle 3 a él bueno mi gente en el día de hoy paren de vuelta lo que vamos a hacer vamos a coger un vendedor ambulante y por cada producto que Tavo le venda yo le voy a dar un premio así que pendiente que se vende por aquí mi reina que venda diseño gaseosa y que más gaseosa y que más y agua está frita mi reina está fría el agua mi vida linda ven para acá, usted es la hija usted es la hija, usted es la patrona mi mamá sí bueno y que es lo que venden ustedes aquí venden que agua gaseosa chuzo, arepa pero agüita y gaseosa no venden sí también bueno párale ahora lo que vamos a hacer el Tavo le va a vender las botellitas de agua por cada botella de agua que él venda yo le voy a dar 10 mil pesos mi reina agüita de 2 mil pesos a mil, a mil barritas a 200 pesos 200 barritas de agua 200 barritas de agua 200 barritas de agua 200 barritas de agua a mil barritas de agua a mil barritas de agua agüita de 200 pesos agüita de 200 pesos agüita de 200 pesos aquí 200 barritas de agua 200 pesos de agua 200 barritas esa es ¿cuánto llevamos? 100 mil pesos ya llevamos 100 barritas Gracias mi hermano, vamos a ver cuánto bendimos, mi reina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 11, 110 mil pesos, 110 mil barras de ganar a la señora, si señor, estoy agradecida por lo que me están vendiendo el agüita y gracias por todo, estoy contenta, estoy contenta, mi amor, el agua que no había sabido que te voy a vender hoy, imagínate, ahí salimos con 110 barras, a ver a 110 barras mi hermano, vamos a entregarle aquí, vamos a entregarle aquí a la señora, bueno aquí vamos, 50, bueno mi hija, 50 más, 100, 110, bueno bendiciones mi reina, bendiciones, que le vaya bien, que le vaya bien el día de hoy, hasta luego, que estén bien, chao, chao mi reina, bendiciones mi vida linda, a lavo mi amor, chao, nos fuimos, nos fuimos No hay, es Gray, es Pressure, Study de la vida, a lavo mi encaçada, es谢, por todas partes, Gracias por ver el video.